El proyecto para la restauración de las ruinas de San Francisco, que forma parte del programa de fomento al turismo en la ciudad colonial, ha generado múltiples opiniones en la sociedad. Es por esto que el ministro de Turismo, Francisco Javier García, realizó un taller conversatorio con el propósito de informar al país el alcance y el concepto del proyecto. Y el hecho de que existan diferencias en este proyecto o proyectos similares, no es motivo incluso para la preocupación. A mí personalmente, cuando este tipo de situación se presenta, siempre tengo por normas recurrir al mejor método que se ha inventado, que es el método del guiar. Al taller fueron invitados empresarios ligados al sector turístico, representantes de los ministerios de Cultura, Economía, Planificación y Desarrollo, Juntas de Vecinos y la Iglesia Católica. Yo quiero decir que un patrimonio nacional no es propiedad ni del funcionario de turno, ni de ninguno de ustedes que están sentados ahí, ni de ninguna de las instituciones que ahora están representadas por sus directivas. Un patrimonio cultural es de toda la sociedad y en eso todos los dominicanos somos propietarios de eso. Las divinas de San Francisco se han convertido en un lugar utilizado para el consumo de drogas, prostitución y una guarida ideal para personas indigentes. Es por esto que ciudadanos consultados en el proyecto de restauración del monumento mostraron su satisfacción con la decisión tomada por el Ministerio de Turismo. Ahora, yo considero que deben de reservar muchas cosas que tiene eso allá adentro. Yo estoy de acuerdo que se remodele porque en realidad no están haciendo nada con eso, eso es lo que es un cabaret, ahí es lo que hay que meterle, mucha cama. Las ruinas de San Francisco de Asís es el primer monasterio al oeste del mundo viejo que por orden de Fray Nicolás de Obando fue construido estratégicamente sobre la colina capitalina más cercana a la desembocadura del río Sama. La construcción de este monasterio inició en 1508 y finalizó 52 años después en 1560. El valor histórico que posee este viejo monumento ha permitido que el lugar acudan miles de miles de turistas. María Cristina Hidalgo cerrando la semana.